Cada año, el 24 de marzo, se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis para concientizar a la población sobre las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas de esta enfermedad y también para intensificar los esfuerzos para acabar con esta epidemia mundial. Este día, la Secretaría de Salud ha realizado un programa de socialización en el marco del Día Mundial contra la Tuberculosis en el departamento de Choluteca, misma, que se desarrollaban actividades de educación y orientación a esta enfermedad infecciosa. Sí, es el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, en el cual la Secretaría de Salud está haciendo su trabajo de, como dice la Organización Mundial, invertir en trabajo ya sea de socialización, como lo estamos haciendo, de comunicación de esta enfermedad, que es una enfermedad prevenible, llegar a la mayor población correspondiente de esta enfermedad, cómo hacer, cómo se comporta, su aspecto clínico, su tratamiento, su diagnóstico y así evitar nosotros lo que lamentablemente, como todo, cualquier enfermedad infecciosa puede llegar a la muerte, como nosotros hemos mantenido en promedio de 11 fallecimientos en los últimos cinco años de esta enfermedad. Una situación que posiblemente en los años anteriores, por la enfermedad de COVID, que es otra enfermedad respiratoria, también pudo haber un subregistro de esta enfermedad de la tuberculosis. Habíamos tenido un descenso o tenemos un descenso en cuanto al diagnóstico, pero consideramos, la Organización Mundial considera que a través de lo que pasó a nivel mundial de lo del COVID, hubo un subregistro y por lo tanto tenemos que recuperar a esos pacientes, buscarlos y es a través de esta manera la educación que estamos realizando, no solamente como Secretaría, todas las instituciones que puedan tener acceso a una población vulnerable, tenemos que hacerle ver de que hay una enfermedad que es respiratoria, con tos productiva por más de 14 días, con pérdida de peso, fiebres nocturnas y otra debilidad general. Podemos estar hasta un evento de que puede ser tuberculosis, acuda a un establecimiento de salud, se le hace su examen correspondiente, su diagnóstico es rápido, sencillo y posteriormente le aseguramos el tratamiento oportuno y así evitar que nosotros a la final podamos tener fallecimientos, esos ser puntuales de que es una enfermedad curable. A su vez en el departamento de Choluteca existen cuatro municipios con mayor incidencia a esta enfermedad. Sabemos municipios como municipio de Choluteca que tiene el mayor de incidencia a nivel de nuestro departamento, Marcovia, Namacihue y Oroquina, son los que tenemos que seguir trabajando con énfasis a esa población vulnerable, pero no así descuidar en los otros municipios porque podemos tener casos de tuberculosis en los 16 municipios del departamento de Choluteca. Mayor incidencia ha sido en hombres, en hombres adultos, pero tampoco nos podemos decir que también podemos encontrar en niños, en mujeres y también personas que tienen enfermedades de base como una hipertensión, una diabetes, personas excluidas, personas en extrema pobreza, personas que están conviviendo con enfermedades terminales, principalmente enfermedades como el VIH y todo eso son personas vulnerables, personas con el centro penal, también por el hacinamiento que puede ocurrir, son personas que podemos estar ante un caso de tuberculosis y tenemos que buscar y trabajar y hacer el diagnóstico oportuno y tratamiento rápido para evitar fallecimientos. La tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más mortales del mundo. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, informó Cristina Costa. ¡Gracias!